¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video para Tripero. ¡Ay me fe! Hoy estamos con la reacción del partido de gimnasia contra el Tegu Tucumán. El partido más complicado, perdón, más importante de todo el año, o sea, de toda la temporada. A no ser que lleguemos al final, que es muy complicado, pero tenemos fe. Sabemos que somos el equipo con menos chances. Y bueno, lo que saben ustedes. Esperemos poder ganar, es lo que más deseo. Bueno, todos los hinchas decíamos eso, así que bueno. Bueno, vamos con la intro, vamos gimnasia que se puede, tenemos mucha fe. Vamos con la intro y arrancamos con este gran video. ¡Vamos gimnasia! ¡Venga, dale! ¿Ya fue el chelo? Está bien, está bien. Está bien, 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 bien. No, la tenés que hablar de nuevo. ¡Dale, dale, dale! La tenés que hablar de nuevo antes. Antes la tenés que hablar de nuevo. Es sabido, o sea, cuando vos dependés de dos resultados, es complicado, es complicado. Encima, viste que a nosotros muchas cosas no se nos dan. No, 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 no. Primero tenemos que ganar. Sí, sí, obvio, obvio. Primero tenemos que ganar. Y segundo, bueno, esperar. Pero es complicado, no es fácil, no es que... es milagroso. Sí, 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 obvio. Yo por eso estoy tranquilo. Tengo, obviamente, fe, pero es complicado. ¡Bomba! ¡Pégale, pégale! ¡Bull, bull, bull! ¡Cobrá! Dale, dale, dale. Pero camí. ¡Jobar! ¡Se anuló! ¡Se anuló! ¡Se anuló! ¡Se anuló! Sí, está bien, está delante. Sí, está usado. Sí, sí, está usado. ¡Sale! ¡Sale! ¡Ahí está! ¡Ah, mirá lo que sacó, boludo! ¡Qué sal! ¡Qué sal! ¡Qué sal! ¡Chistate la pelota que sacó este tiempo! ¡Ahora todos los arqueos son figuras con nosotros! ¡No, sí, ahí se sale un ser increíble! ¡No! ¡Mirá qué mala leche, boludo! ¡Mirá qué mala leche! Y la otra también, en la segunda. Sí, 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 sí. ¡O tu gol, rápido! ¡Qué sal de menos! ¡Gol! ¡No, este chabón es tertén! ¡No, fuego, no, fuego! ¡Pero es increíble lo que saca este chabón! ¡Este chabón es...! ¡No, no, te digo! ¡Todos los arqueos son figuras con nosotros! ¡Es bufón y tal! ¡Es increíble! ¡No, no es increíble! ¡Dale! ¡Listo, dale! ¡Es Iron Man ahora! ¡Nah, increíble! ¡Ese es sagrando, viste! ¡Pero es increíble! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Mechú! ¡No, no, no! ¡Tirálo, tirálo, tirálo! ¡Lugetti! ¡Ah, Lugetti es... ¡No, no, no, no! ¡Es horrible lo que saca este chabón! ¡Es horrible lo que saca este chabón! ¡No, aquí está! ¡Es imposible! ¡No está! Son dos resultados que obviamente se tienen que dar. Es difícil. Pero tenemos que ganar nosotros. Después lo que pase, pase lo que pase. Pero tenemos que ganar. Si no ganamos... Igual los resultados no se están dando. Pero bueno... Ya sabíamos que iba a pasar esto. Nada, era sabido. Gente, termino el primer tiempo... Nada, ahí. Vamos con la segunda parte. Vamos, gimnasia que se puede. Está muy complicado, pero bueno. Vamos. Ahora. Hice el gol, Colón, todo. Dale, dale, dale. Vamos. Pero ¿cómo no le pega a Yala? No, no le ha pegado a Yala. ¿Qué tal? El mejor que le pegue a esa Yala. ¿Para qué mierda le pega al carro? No, pero no te gane. Uy, la pelota que sacó la arquero. Sí, sí. Dale, pero boludo, saquenla. Gol. No, son unos pelotinos. Son unos pelotinos. El unio Atlético, Marcelo Ortiz, de media vuelta, reclama una falta al arquero Brom. Contra el árbitro Luzo, lo molesta la factura, pero gana Atlético con esa media vuelta de Marcelo Ortiz, 1 a 0. No, me parece que se quedó tirado en el piso, pensando que le iban a cobrar. Ahí ve que se quedó tirado. Ahí está la duda, ahí que el remate de Ortiz, yo tiene duda. Qué buena, bocha. ¡A concha de la lora! No, no tenemos una pelota. Bueno, Lucchetti es un hijo de mil putas. No, no, te vuelvo a repetir. Todos los arqueros se lucen con nosotros, increíble. Dale, Lucchetti, forro. Barrio, más. No, pero qué querés. ¿Por qué no me pega nada? ¿Por qué querés? Qué tipo lento. Mirá, de acá que se acomodó y le quiso pegar la pelota, se lo comió el delantero y le salió el arquero. Mirá, mirá. No, le pega ahí. No, no, no. Ah, pero Barrio también. ¿Qué sos, Lucchetti? Pero Barrio también, escuchame. No, 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 no. Pero Barrio se lo tira las manos, hijo. Sí, sí, sí. Está ahí, le tenés que romper el arco. Estás a echar la bola. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Lucchetti hoy es, parece que, no sé, Dios le dio la cualidad de un arquero de mundial. Y bueno, es. Es increíble. No, 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 cuando es así, ya la pelota no quiere entrar. No entra. Fijate los goles que se comen abajo el arco. No, Barrio, sos un hijo de puta, Barrio. Sos un hijo de puta. Viniste a hacer nada al gimnasio. No, Barrio es eso. Lo hiciste una mierda. Me parece que hubiese tenido rodaje europeo el tipo este. Es increíble. Es increíble. No es un jugador del A-B metro. Y perdimos nosotros. Bueno. Era difícil. Pero bueno, nosotros teníamos que haber ganado. Pero sí, eso, ¿qué va a ser? Empezó bien. Después se desdibujó. Ahora, es peor que si nos hubiesen dado los resultados y nosotros hubiésemos perdido. Ahí sí, te agarrás una calentura de la puta madre. Pero bueno, ya está. Era difícil. Ya sabíamos que era difícil. Bueno gente, así termina el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Bueno, bronca porque no pudimos llegar a la final, que no lo queríamos. Solamente sabemos que era complicado y todo. Pero bueno, la bronca no puede haber llegado. Pero nada, recontra felices porque... Por otra parte, porque bueno, jugó bien en gimnasia todo el torneo. Y capaz que nosotros pensamos que íbamos a durar muchísimo menos en la copa. Y el equipo jugó recontra bien. Hoy justo, uno tampoco jugó tan bien. Pero todo el torneo, por todo lo que nos pasó. Que ustedes saben, el cambio de técnico, el rodeliego. Nada. Tremendo. Y bueno, eso. Así que nada, felicitar a la gente de Anfield que llegó a la final. Y suerte. Y nada, si se pueden suscribir. Agradecerles porque hoy llegamos a los 500 suscriptores. Este, nada. Posta, muchas gracias. De parte de los dos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Que bueno, después vamos a ver qué hacemos. Porque no hay fútbol. Vamos a ver. Vamos a traer algún que otro video. Porque bueno, no. Y ya se nos volverá a jugar. Así que eso. Gracias por ver. Y si se suscriben y dan like. Y todo eso. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.